Y a mí la manzana que más me gusta es la amarilla, ¿y a ti? Bueno, hoy en la sección de decoración vamos a hablar de pisos y alfombras apropiados para nuestro hogar. ¿Cuál es esa tendencia? Por ello está conmigo Margarita Mayorga de Sigüenza y bueno, ella nos va a asesorar con este tema. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y me has traído varias cosas que yo desconocía que existían en el mercado. Vamos a empezar por lo tradicional, que sería, bueno, ni tan tradicional, pero ya los conocemos un poco más. ¿Qué son los que tenemos aquí? ¿Qué son pisos? Son los pisos laminados de madera. De madera. Correcto. Es un producto económico, de fácil instalación. Se pueden colocar hasta 150 metros cuadrados en un día y se instala. ¿Es un apartamento interno? Sí. Se instala y ya uno puede poner muebles inmediatamente. Sí, no necesitan... Es una instalación limpia, no necesitamos que se pegue nada porque es un piso flotado. ¿Cuándo estás recomendando un piso así de madera? Por ejemplo, lo recomendamos para casas. De hecho, el piso tiene garantías residenciales de 20 años. O sea, para alto tráfico, digamos. Sí. En el sentido de que en la casa pues hay niños y... Correcto. De hecho, el piso tiene un recubrimiento de aluminio de zinc, que es el que hace que no se manche la duela, no se decolore con el tiempo. ¿Se limpia normal con limpia pisos? Sí. Se barra normal o se aspira, pero se trapea en seco. Ah, ¿no se ponen ningún líquido a pisos? No. Sí hay líquidos en el mercado que son exclusivamente para pisos laminados o de madera. Ah, ok. ¿Verdad? Es la diferencia de este piso al piso que yo conozco de madera que traía como encima que se descascaraba, algo como más brillante, no sé, era como... Eso ocurre cuando son pisos naturales que un carpintero artesanal lo elabora. Ah, no, pero también profesional, pero veo que es más difícil porque te dejaban como una capita que se empieza a descascarar, como un tape que se empieza a levantar. Bueno, con la marca que nosotros manejamos sí no ocurre, no ocurre esto, ¿verdad? Sí, con el tiempo se ha ido mejorando en cuanto a la fabricación, ¿verdad? Bueno, dice, varios tonos, ¿cuál sería como la... bueno, son diferentes tipos de color madera, ¿no? Sí, de hecho nosotros mantenemos en stock un piso claro, un piso intermedio y un piso oscuro, ¿verdad? Mantenemos de todo para cada gusto del cliente. ¿Qué tanta atención tienen los pisos de madera? Pues hoy en día, pues se mueve bastante, le hemos puesto pisos a toda una residencia, más que todo en las áreas privadas, como habitaciones y salas de estado. Como los segundos pisos. Ajá, porque da bastante confort, son muy versátiles, agradables, crean ambientes muy agradables. Es que la madera de por sí, pues no es un elemento frío. Ajá, es un alimento cálido. Entonces, por eso queda muy bien. Da calidez a los ambientes. Aquí, para seguir hablando del tema de la madera, ¿cuál es la diferencia de esta? Este sí es un piso de madera. Madera, madera. Madera, madera. Y el recubrimiento que le ponen, ¿cuál es? Es igual, es un aluminio de zinc también, este es un piso de ingeniería, así se llama, porque sí está hecho, viene de fábrica, o sea, son horneados, ¿verdad? No necesitan ningún tipo de mantenimiento, ¿verdad? Como un piso artesanal. Este es más caro que el otro. Este sí es mucho más caro, porque este sí es madera natural. Y bueno, estamos viendo diferentes tipos de colores, y hay uno incluso que tiene un poco de, como gris. Como gris. Que está hoy, están de moda también los piscos grises. Para las personas, bueno, es bien acogedor. Muy bonito el, aquí vamos a dejarlo para que no se vean el acabado. Aquí completo ya lo que sería de madera. Ahora, ¿qué otro tipo de pisos se están colocando hoy en las residencias así minimalistas? Que hay mucho blanco y gris. Bueno, hoy en día, están los pisos de vinil, que es una nueva tendencia en pisos. Como podemos ver, hay diferentes colores que simulan madera. Y esos con colores tipo rojo, ¿en qué ocasión los ocuparían? Esto lo podemos ocupar en un área como de juegos, podría ser, ¿verdad? Tenemos estos, los grises, negros. Y se pueden hacer muchas cosas. Aquí podemos ver una fotografía. Esto es, ajá. De lo que se puede hacer con estos pisos. Y aquí has puesto con colores, porque son los de color. Ahí estamos viendo en pantalla. No movamos la foto para que veamos que se pueden hacer como vetas de estos diferentes pisos. Esa es la idea, eso es lo diferente que podemos hacer. Varios diseños, o sea, no dejar un solo color monótono. Esos son con colores. Sí. Podemos hacer todo eso con estos pisos. ¿Ves? Como rayados, ¿ves? Y solo, la colocación de estos son pegados. Va pegado. Ok. Y me dice que es como un vinil. Bueno, vamos a ver aquí adentro los colores. Está bien interesante aquí. Vaya, este es el que decía yo, rojo. ¿Ya han colocado esos colores? Ya los hemos colocado. ¿Como en qué? ¿Para qué? Para hacer como áreas de juego. ¿Verdad? Bueno, en los call centers se ocupan ya estos pisos porque son como más de tráfico. Y este negro es interesante, como negro-gris. Correcto. ¿Para cuándo? Pero para casa, por ejemplo, ¿cuál es el que tú recomiendas? De toda esa gama. Siempre la tendencia a colores madera y los grises, que son los que ahora están muy de moda. Dependiendo del gusto ahí y el trabajo con los arquitectos. Correcto. Ya nuestros arquitectos conocen ya, son conocedores de todos estos productos, ¿verdad? Ya los especifican en sus diseños y pues van a la vanguardia ahora con... ¿Los buscan directo o los buscan ya por medio de arquitectos? Nos tenemos, trabajamos con muchos arquitectos, empresas constructoras, diseñadores y también tenemos pues cliente directo, ¿verdad? Al que asesoramos, nosotros nos caracterizamos por nuestra asesoría. El cliente nos dice qué es lo que quiere y en base a eso nosotros buscamos qué productos poderle ofrecer. ¿Solo pisos o tienen alfombras también? Tenemos alfombras. Para ir viendo... Y las alfombras, por ejemplo, la hacen tipo... Yo quiero una alfombra roja en mi sala, ¿usted me la hace? Sí. ¿O solo es para un...? Lastimosamente no podía traer todo lo que tenemos. Pero sí, pero las alfombras... Hombre, ¿para qué se ocupan ahora en día? Porque yo casi ya no veo alfombras. En las habitaciones, todavía las... Pero alfombra en toda la habitación. Toda la habitación o solo como tapetes. Ah, pero entonces si hacen... Sí, se hacen. Y alfombras con el color que yo quiera. Sí. Ah, interesante. No podemos tener todo en el stock, ¿verdad? Pero sí nosotros... ¿Las cosen combinadas? Lo podemos hacer así. Interesante. Bueno, mucha alergia yo con las alfombras. Pues, me iría más por los pisos de madera. Gracias, Margarita. ¿Dónde podemos conocer más de ustedes? En nuestra página, www.vistiendopisos.com, ¿verdad? Y estamos ubicados en la Colonia Escalón, en la 87 Avenida Sur, número 9. Bueno, muchas gracias. Y algún día tendré un piso de esos, de madera. Con mucho gusto. La pausa. Le asesoramos y le atendemos. Gracias. Bueno, nosotros todavía no acabamos con el programa. Tenemos más temas para ti. Ya vengo.